hola que tal gente como están saludos a todas y a todos soy falco y les voy a mostrar de qué manera podemos jugar y pasar juegos de ps2 en formato hizo y convertirlos dentro de la misma consola para todos los que usamos gen en la play 3 de manera fácil y sencilla lo único que hay que hacer es revisar si cumplimos todos los requisitos para poder hacerlo y saber cuáles son los juegos que se pueden pasar para que puedan ser jugados así que les recomiendo en la descripción del vídeo les acabo de dejar el link de la lista de compatibilidad así que por favor revísenla antes de comenzar este proceso para que no hay inconvenientes ok que necesitamos pues cualquier modelo de ps3 sea fat slim o super ultra slim como ustedes le conozcan que tenga instalado gen ok además de eso tiene que ya tener su propio respaldo copia o backup de un juego de playstation 2 en formato iso recuerden que parece este tutorial ok dentro de gente también tenemos que tener multiman instalado y finalmente si es que ya cumplimos con todo esto y revisaron la lista de compatibilidad van a irse a descargar los archivos de la descripción del vídeo una vez descargados los archivos de la descripción del vídeo van a tener este comprimido que dice ps2 iso for gen no pc ok y recuerden que tienen que tener ya su juego en formato iso así que lo que vamos a hacer como siempre es extraer aquí y les va a aparecer estos dos archivos en pkg ok necesitamos instalar esos pkg es en la consola de momento lo que yo voy a hacer es pasarla a través de una usb ustedes pueden pasarlo como ustedes quieran incluso a través de red si es que están en este tutorial imagino que ya saben cómo hacerlo lo que interesa es que se instalen en la consola ok así que bueno yo tengo aquí está esta memoria voy a borrar ese archivo que está ahí y voy a copiar el ps2 classic manager 1.01 y el ps2 launcher revoke copio esos y bueno ustedes lo copian y de una vez con el juego que tengan lo van a pegar o lo tienen que pasar a la consola al disco duro interno ok aquí se va a pasar a lo mejor se me demora un momento y cuando ya terminen de pasar todos los archivos ella saben simplemente cerramos como siempre expulsamos de manera segura y nos vamos a nuestro playstation 3 y a una vez que estemos en la en la consola y como siempre ingresamos en el usuario que vayan a usar y lo primero que tenemos que hacer es activar gen para que nos funcione absolutamente todo listo ahí está nuestro gen activado y como siempre vamos a instalar los pk g es desde nuestra memoria usb así que me voy a ir a administrar archivos pk g si tienen otro icono pues no importa instalar archivos pk g directorio estándar y aquí tengo los dos pk g es el classic manager y el lanche revogue edition así que voy a instalar ambos con el botón x e empecé a instalar los pk g se ha completado presione el círculo salgo otra vez de archivos instalar archivos directorio estándar y ahora voy a instalar el ps2 lanche revogue edition con el botón x se está instalando listo se ha completado la instalación con el círculo salgo y aquí mismo en la lista ya saben de juegos aquí tienen toda la toda la lista ok donde esté el gen ahí mismo van a ver que se instalaron dos aplicaciones nuevas el ps2 classics manager y el ps2 iso classics launcher ok listo hasta ahí estamos pero que espero que sí ahora no voy a ir todavía ahí lo que voy a hacer es con el gen activado irme a mi multi manager y con el botón x presiono para ejecutar listo una vez que se abra esta flechita que parece un cursor de mouse puedo moverla con el stick derecho del control me voy a ir aquí donde dice ps3 root ok y voy a presionar dos veces el x o la cruz no sé cómo ustedes le digan y me va a mandar a este directorio la ventana la puedo mover con el stick izquierdo y la puedo poner donde yo quiera y con el derecho pues me muevo yo con el cursor ok se van a ir a donde dice dev usb 000 que es la el pendrive con el juego que tenemos y voy a presionar dos veces el botón x ok y aquí está o está el juego o si ustedes tienen muchos más juegos pues de una vez los copia el juego que yo voy a utilizar ok así que lo que voy a hacer es presiono x una vez y presiono el triángulo ok si mi equivocación una vez que selecciono con x presiona el círculo y me salen estas opciones ok voy a poner copiar con el botón x y voy a salir moviéndome hacia la carpetita de dos puntos y voy a pegarlo en el en el dev hdd 0 que es el disco interno de la consola ok así que presiono dos veces la x y con el stick puedo mover la ventana con el stick izquierdo ok con el derecho voy a bajar el cursor hasta donde dice ps2 iso y voy a presionar dos veces del botón x y aquí si es que tenían ya más juegos pues a lo mejor están ahí pero si es que no tienen nada como en este proceso en esta carpeta es donde yo voy a pegar voy a presionar el círculo y me va a salir la opción paste de pegar ok así que simplemente no voy a crear nueva carpeta simplemente voy a pegarlo directamente con el botón x y me dice desea copiar el archivo el que tengan el juego le voy a poner sí con x ok y aquí lógicamente esto demorará según el tamaño del juego así que esperamos un momento ok y una vez que ya se haya copiado el juego en formato iso recuerden que en iso no podemos ejecutar así que vamos a hacer la conversión con el clásix manager ok lo que vamos a hacer es con el botón de ps el botón del medio del control vamos a salir de la aplicación si con x salir del juego deseo salir claro que sí ok y una vez que estamos en el menú lo que vamos a hacer es ir a las nuevas aplicaciones instaladas ok yo tengo ahí algunos juegos así que pues están en desorden voy a ir al ps2 clásix manager y lo voy a ejecutar con el botón x esperamos si se quedó en pantalla negra o se demora muchísimo en lanzar el manager es porque no han creado todavía las memory cards de ps2 así que tienen dos opciones la una esperar y les va a dar un mensaje de que necesitan crearlas y de ahí se les va a abrir el manager o pueden en este momento apagar la consola e ingresar nuevamente al menú si es que apagaron la consola o cualquiera de las dos que hagan si salieron del manager estamos nuevamente en el menú principal y se van a ir a la parte donde dice herramienta de memory card aquí en la opción de juegos mismo con el botón x ingresamos yo solamente tengo una memoria de playstation 1 así que aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva le ponemos memory card ps2 interna con x y aquí me da la opción de poner el nombre del memory card así que con x voy a ingresar y le vamos a poner voy a borrar con el cuadrado le vamos a poner de nombre mc1 sí porque eso es lo que me pide así que una vez creada esa memoria voy a darle en ok con x y me dice aquí que para utilizar esta memory card debo asignarla a una ranura así que eso es lo que voy a hacer como le asigno con el círculo salgo de este mensaje aquí ya está mi memoria creada virtualmente voy a salir y me voy a ir a donde dice herramienta de datos guardados ps2 ingreso con x aquí me dice no hay datos guardados eso es porque no está asignada la memory card ok así que aquí dentro donde tenía la tarjeta de memoria lo que voy a hacer es presionar el triángulo asignar ranuras y le voy a poner ranura 1 y de una vez si quiero voy a crear la número 2 porque a veces eso también me pide así que memory card ps2 interna voy a borrar con el cuadrado mayúscula mc 2 si eso es lo que me pedía el programa y con el botón start ya está creado con el botón x ok y ahí está y me dice que le asigne así que con el círculo salgo aquí están mis dos memorias tengo que asignar esta de aquí con x perdón con con el triángulo y me sale asignar ranuras y le voy a asignar ranura número 2 y ya está asignada voy a salir de aquí y ahora sí me voy a ir al ps2 classics manager y con x lo voy a ejecutar y voy a esperar a que se abra una vez que se abra la aplicación vamos a quedarnos en la primera opción que dice ps2 game list presionamos con el botón x y aquí no me aparece nada en la lista con el botón r1 o l1 puedo cambiar hasta que me detecte el archivo que tengo así que cambiamos nada cambiamos y ahí está el juego que yo iba a utilizar como tenemos solamente ese juego si tienen más seleccionan el juego con el que vayan a trabajar y presionamos el triángulo donde dice extended menu y me voy a la tercera opción que dice encrypt ps2.iso en .bin esto va a hacer que el juego cambie para que la consola lo pueda leer así que con el botón x o con la cruz selecciono esta opción y me dice si deseo encriptar el formato iso en .bin le voy a poner que sí con el botón x y 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 Una vez que terminó de encriptarse nuestro ISO en Bean, le vamos a poner OK con el botón X y si ustedes desean siguen encriptando si tienen más juegos y si no, simplemente presionamos el botón de Playstation en nuestro control y vamos a salir, ponemos salir del juego, esperamos unos segundos, OK y aquí atención, ya tenemos todo lo que necesitamos, ya creamos también las Memory Card, una o dos según lo que ustedes hayan querido, vamos a buscar si es que está por aquí, debería estar hacia abajo, el Multiman, OK y aquí está, pero atención, si es que por si acaso no se muestra o parece que ha desaparecido, simplemente reinician la consola, habilitan el gen y se van a ir a Multiman, OK, yo me voy a ir directamente porque si está todavía aquí, eso suele pasar, ya es simplemente la programación, OK, así que voy a ejecutar con el botón X y espero unos segundos. Listo, ahora se me va a abrir en la última carpeta en donde estuve, pero si es que no se abre, ustedes ya saben, van a moverse aquí donde dice P Street Route y le buscan y accesan al disco interno de la consola, que es este Dev HDD0 y a la carpeta de PS2 ISO, OK, a mí ya se me abrió ahí, a ustedes seguramente también, ya no necesitamos la ISO, si la dejo ahí me va a ocupar espacio y eso no sirve, así que lo que voy a hacer es con la X, un solo, presiono la X una sola vez y presiono el círculo y le voy a poner Delete, o sea borrar, con la X confirmo y me dice, quiere borrar el ISO, cuidado borren el otro, quiere borrar el ISO le pongo sí, OK, y aquí tengo la carpeta del archivo encriptado, lo que voy a hacer es ingresar ahí con dos veces el botón X y ya tengo el ISO .bin.enc, tiene que estar de esa manera porque si no está de esa manera a lo mejor no le lee, OK, más bien dicho en ese formato, no es de esa manera. Lo que voy a hacer es esto, le voy a cortar y le voy a pegar en la raíz de la carpeta, así que selecciono con X, abro con el círculo las opciones y le voy a poner Cut, presiono X y me voy a salir a la de la carpeta y le voy a pegar aquí, OK, voy a presionar el círculo y dice Paste, presiono X y me dice si es que quiero cortar y pegar ahí, le voy a poner que sí. Y ya tengo el ISO .bin.enc, ya no necesito la carpeta, así que también la voy a borrar para no llenarme de archivos que no me sirven. Delete, X, quiere borrar, le voy a poner que sí. Y si ustedes desean, pueden, me imagino que van a encriptar más archivos, pueden renombrar este archivo al nombre del juego para que sea más fácil identificarlo, pero no es requerimiento, OK, pero sí por orden mucho mejor. Selecciono con X, presiono el círculo y le voy a poner Rename y me voy a ir con el botón L1 y R1, aquí donde dice ISO le voy a borrar eso y le voy a poner el nombre que yo quiera. Así que en este caso le voy a poner Neo Contra, que es el que estábamos utilizando. OK. Presiono Start y ya está renombrado el archivo. Y listo. Ahora sí podemos ejecutarlo. Vamos a salir de aquí. Puedo salir directamente con el botón PS y le voy a poner salir del juego y voy a buscar en donde dice mis juegos con Webman. Aquí está. Voy a ingresar ahí. Configuración de Webman. Y primero voy a poner Refrescar Juegos Webman con el botón X. OK. Y ya están refrescados. Voy a ingresar otra vez. Configuración de Webman. Y le voy a poner Refrescar Lista de Juegos Web con el botón X. Y ahí debe estar, si es que todo hicieron correctamente, el archivo en .bin que es el que va a funcionar. OK. O si es que tienen 10, 20, no hay ningún problema. Simplemente voy a moverme con el stick izquierdo sobre el juego que yo quiera seleccionar. Como yo solo tengo uno, voy a presionar el botón X. Y me dice acá abajo, juego cargado satisfactoriamente. Arranque el juego usando PS2 Classic Launcher. Voy a presionar el botón PS. OK. Y me voy a salir al menú. Y ahora sí, voy a ejecutar el juego. OK. Con el botón X presiono sobre el Classics Launcher. Y si todo salió bien, se debe abrir el juego. OK. Mi capturador es un poco raro, así que a veces tengo que estar reinicia y reinicia. Me dice aquí, there is no memory card, bla, bla, bla. Ya se está ejecutando el juego. OK. Continue. Le voy a poner que sí. Y eso es todo. Espero que no esté tan confuso. Prefería mostrarles algunos errores y algunos pasitos que íbamos de ir y vuelta. Pero ya pueden disfrutar de cualquier juego de la lista de compatibilidad. Como siempre, esperando que les sirva. Soy Falco y nos vemos en otro video.